Probablemente los siniestros forestales más los accidentes de la ruta G60 motivaron a que un grupo de vecinos del sector Los Maitenes, límite de Melivilla con San Pedro, se organizaran para crear una nueva compañía perteneciente al cuerpo de bomberos de la comuna, lo cual se ha venido trabajando en el último año. Visitas a terreno, reuniones con la oficialidad de la institución y reuniones con la comunidad fueron dando estructura a este grupo humano que se encuentra motivado a servir a sus semejantes. Hemos tenido harto apoyo acá al cuerpo bomberos de Melivilla, el directorio general, en este momento tenemos 35 brigadistas, postulantes, voluntarios, y bien, o sea, igual es una zona que está bastante descubierta, ahora, gracias a Dios, logramos unir a la comunidad y estamos formando esto, contamos con un harto apoyo a las compañías, así que agradecido por el apoyo del cuerpo bomberos de Melivilla y ojalá esperar el apoyo de las autoridades. Carlos Maulén dijo que debido a la cantidad de incendios forestales en la zona, surge la idea de crear esta nueva compañía de bomberos en el sector. Él nace principalmente por la cantidad de incendios forestales que siempre tenemos en la zona de nosotros, o sea, en este momento los mismos brigadistas son los mismos que andamos con palas y con ramas apagando los incendios, protegiendo casas. Entonces nos juntamos, lo conversamos y nos interiorizamos de cómo hacer el protocolo y ahí estamos, ahora ya somos formalmente brigada, nos juntamos hace un año atrás, un año nos demoramos en que el cuerpo bomberos de Melivilla nos reconociera como brigada. En todo caso, el territorio que debiera atender esta naciente compañía sería desde el SAUS hasta Codigua y los Quindos, siempre con el apoyo de la segunda compañía en Melivilla. En teoría, por lo conversado, sería desde el cruce del SAUS, límite con San Pedro, Codigua hasta Tantegua y los Quindos. Eso sería la primera intervención de nosotros con el apoyo de la segunda compañía que hay que hacer en la zona sur, acá en Melivilla. Eso es más o menos lo que tenemos conversado hasta el momento. Ahora, en términos prácticos, usted nos ha hablado de una cantidad de voluntarios. Yo parto de la base que van a ir avanzando hasta convertirse en compañía. ¿Qué tanto más queda para aquellos? Bueno, lo que me han informado la comandancia, una vez que tengamos la mayor cantidad de cursos aprobados, principalmente el de rescate vehicular, que también eso es nosotros, nuestro cuartel va a quedar a orilla de carretera, para el verano también tenemos gran cantidad de accidentes vehiculares, apenas tengamos la mayor cantidad de cursos, agua, fuego, medio extinción y rescate vehicular, pasaríamos a ser compañía. Y en esta idea han participado todos los vecinos, ya que desde el Comité de Agua Potable del lugar, han hecho un aporte no menor, ¿cuál es el terreno para levantar la infraestructura de esta naciente compañía de bomberos? Lo tenemos, es el Comité de Agua Potable Rural de allá de los Maitenes Durmen, nos cedió mil metros cuadrados acomodados por 99 años, así que el terreno lo tenemos para el cuartel. Falta solamente ahora el apoyo de las empresas de la zona, que vamos a empezar a solicitarlo ya formalmente, y el apoyo de aquí, de las gobernadoras, CORE, a quien le corresponda solicitar la construcción del cuartel.